Bueno, bienvenidos sean todos a esta primera conferencia en el marco del seminario de prácticas mágicas en la tradición oral. Primera conferencia del año y además tenemos a una ponente de lujo, la verdad. Entonces me daría la tarea de presentar a la doctora María Jesús Zamora Calvo. Ella es profesora titular de literatura española en la Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de investigación se encaminan hacia el estudio de los tratados de magia y los manuales de Inquisidor, siglos XVI y XVII, el cuento inserto en este tipo de libros y las humanidades digitales. Entre otros, es autora de los libros Enseños de la Razón, el cuento inserto en tratados de magia, siglos XVI y XVII del 2005 y Artes Maleficorum, Brujas, Magos y Demonios en el Siglo de Oro, 2016 y editora de los volúmenes, Espejo de Brujas, Mujeres Transgresoras a través de la Historia de 2012, Japón y España, Acercamientos y Desencuentros, siglos XVI y XVII del 2012, La Mujer ante el Espejo, Estudios Corporales de 2013, Una Larido entre Cristales, Ensayos y Lecturas sobre Antonio Gamonera, 2014, Brujas de Cine de 2016, Mulheres Inquisitionis, La Mujer frente a la Inquisición en España de 2017, Mujeres Quebradas, La Inquisición y su Violencia hacia la Heterodoxia en Nueva España de 2018, Mujer Inquisición en las Letras Aura de 2019, Cruces y Áncoras, La Influencia de Japón y España en un Siglo de Oro Global de 2020, Women with Winscraft and the Inquisition in Spain and the New World de 2021, y El Diablo en sus Infiernos de 2022. Ha sido investigadora principal del proyecto La Mujer frente a la Inquisición Española y Novo Hispana, y desde 2018 dirige Edad de Oro, Revista de Filología Española y en la actualidad lidera el grupo de investigación mentalidades mágicas y discursos antisupersticiosos siglos XVI, XVII y XVIII. Grupo consolidado por la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, sin más preámbulos, cedo entonces la palabra a la doctora María Jesús Zamora. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tu amable presentación y por la invitación que Claudia me ha realizado para estar durante un ratito en esta mañana de viernes 13 junto con todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo, por conectarse y espero no aburrirles demasiado. Tengan ustedes en cuenta que en España son las seis de la tarde, yo suelo madrugar bastante, entonces en estos momentos estoy un poco dormida. Espero estar a la altura de las circunstancias y sobre todo animaros a algo que me voy a proponer durante estos minutos y es a que conozcan y sobre todo lean a María de Zayas. La propuesta que me hizo la doctora Carranza para intervenir en este seminario fue que les hablara en torno al tema de la magia en la narrativa de una autora como María de Zayas. Intenté tentarla con algún demonio de los que en los últimos tiempos me estoy investigando o bien algún proceso inquisitorial, pero le llamó mucho más la atención el tema del amor y la magia amorosa, especialmente en una autora que desde un tiempo a esta parte está volviendo a tener cierta importancia en los estudios áureos, sobre todo a raíz de que fuera incluida dentro de los autores obligatorios en uno de los exámenes de acceso a las oposiciones de secundaria en Francia. Bien, les pongo primero un contexto. El medievo había tratado con un cierto desprecio y menoscabo a la magia, marginándola dentro del conocimiento de la época y considerándola como una quimera de un pasado que querían desterrar. Esta tendencia se rompe con la llegada, como bien sabemos, del Renacimiento, cuando filósofos, exégetas, teólogos y eruditos se fijan justamente en ella como vía para explicar aquello que la razón no alcanza a discernir. Estos intelectuales creen que el universo se encuentra cruzado por vínculos de simpatías y antipatías, en una red tupida de relaciones donde el hilo conductor es el amor. Una fuerza que lo impregna todo, desde su esencia hasta su apariencia. El hombre, en su calidad de microcosmos, reafirma su carácter divino en un tiempo donde imperan crisis de diverso índole y cuando se impulsan cambios con los que se inicia un nuevo orden. Gracias al héroe platónico, el amor se convierte en copula mundi, que impulsa el movimiento de las esferas. Es creador y conservador de todo. Por el amor, Dios infunde su esencia al mundo y sus criaturas buscan la unión con él. En este sentido, la filosofía de Maxilio Picino gira en torno a esta idea. Lo bueno de dar las conferencias en Calasa es que tienes acceso a toda la biblioteca más o menos que uno utiliza. Uno de los libros, uno de los tratados fundamentales en torno a la magia amorosa en el renacimiento europeo es de amor, de Ficino, de Maxilio Ficino. Pues su planteamiento, su postura en torno al amor gira en torno a esta idea, ya que con este autor somos y vivimos. Por este conservador perseveramos en nuestro ser. Por este juez y protector somos gobernados. Por este preceptor somos instruidos y formados para vivir bien y felizmente. Es lo que dice Ficino en de amor. Por lo tanto, el amor se convierte en el agente de la concordia mundi, que ha de aspirar a la belleza ideal en el sentido de armonía y proporciones plenas. A partir de aquí Ficino considera que lo hermoso que se halla en los cuerpos no es más que el resplandor de la plenitud divina. Siguiendo estas líneas de pensamiento tenemos que el amante es conducido al bien, a la divinidad, que es fuente de la plenitud universal a través de la belleza. Para él, para Ficino, existen tres tipos de amor. El amor del contemplativo se llama divino, el del activo humano y el del voluptuoso bestial. En primer lugar, la belleza del amado penetra por los ojos hasta el alma del amante como un veneno mediante los espíritus perturba su sangre y le produce fiebre de amor. Por otra parte, desde el momento en el que desea, el amante no piensa ya en sí mismo, sino únicamente en su amado, de tal modo que no está ya en sí, pues su vida depende del otro. Si éste no le ama, muere completamente, no viviendo ya en parte de alguna, mientras que, si el amor es correspondido, amante y amado viven el uno para el otro. Esta gradación se mantiene no sólo en la obra de Ficino, sino también queda reflejada en el cortesano de Baltasar Castiglione o en el Gliasolani de Pembo, libros que gozan de un considerable eco social en la sociedad del siglo de oro, aunque su alcance filosófico sea más limitado. A este respecto, los diálogos de amor de León Hebreo. Tengo aquí una edición mexicana de la editorial Porrúa y hace poquito tiempo, creo que la última vez que estuve en México, me traje esta pequeñita del quinto aniversario del Instituto Mexiquense de Cultura. Como les comentaba, los diálogos de amor de León Hebreo constituyen una excepción, dado que llegan a influir en el pensamiento de Giordano Bruno, especialmente en la exaltación que realiza del amor como fuerza cohesiva universal que constituye la unidad del mundo y su definición como la vía de conocimiento imperfecto que conduce a la perfección unitiva. El libro de la naturaleza de amor de Mario Quícola aborda el tratamiento de la nación aristotélica de Filautia, donde todas las clases de amor son aspectos del afecto a uno mismo. Esta doctrina culmina obviamente con Giordano Bruno, quien en Tepínculis expresa su concepción sobre la unión de amor como manifestación de una ley del ser, el espíritus, que actúa sobre todos los seres vivos y hace que éstos, por el apetito de lo otro, tiendan a modificarse y cumplan de este modo el ciclo del ser. En el movimiento, en la variación de estado, se realiza el vínculo, que se manifiesta de modo diverso según los diferentes casos. Para Bruno, existe una fuerte identificación entre el conocimiento y el sentimiento y en el origen de esta relación se halla el alma universal a través del apetito que provoca en el sujeto. El amor, vinculorum vinculum, hace que el sujeto salga de sí mismo para entrar en contacto con el cosmos. Esta idea de amor como fuerza que articula el orbe es la que cala en la sociedad premoderna y de la que se hace eco María de Zayas para reflejarla en tres de sus novelas La fuerza del amor, el desengaño amando y premio a la veintuz y la inocencia castigada. Por eso, en esta conferencia vamos a analizar cómo esta autora utiliza el vínculo existente entre el amor y la magia a través del afilocaptio, las artes de amarres a través de las cuales se puede ganar el afecto y los favores sexuales de una persona, convirtiéndola en un sujeto sumiso, carente de voluntad y conciencia, una marioneta sin identidad ni juicio que acata sin remiegos las órdenes dictadas por su cónyuge o amante. Pese a que es una práctica que va en contra de los dogmas de la iglesia, al arremeter contra el libre albedrío, la sociedad deposita su fe en estos rituales y acude a ellos cuando sus sentimientos no son correspondidos. Examinaremos cómo la narrativa de Zayas recoge los motivos con los que el imaginario colectivo identifica a personajes como el de la hechicera, para alertar a los lectores sobre los riesgos que conlleva recurrir a estas artes ocultas y reprobadas. Veremos con qué intención lo hace y de qué perfiles se valen, no sólo para buscar un fin didáctico y aleccionador, sino también incluir una beta cómica en un tema tan delicado y peligroso como éste. Y por último, reflexionaremos sobre la función que tiene el conjuro amoroso en el espacio discursivo-ficcional como en la narrativa de esta autora. María de Zayas es autora fundamentalmente de dos libros, novelas amorosas y ejemplares, que son escritas siguiendo la norma, siguiendo el ejemplo de las novelas ejemplares, obviamente de Miguel de Cervantes. Es su puesta en escena, su puesta de largo dentro del ámbito círculo cultural, especialmente del Madrid del siglo de oro, del Madrid barroco. Con ellas, con estas novelas amorosas y ejemplares, gana el aprecio, la admiración de personas como Lope de Vera. También fue muy vilipendiada e insultada, obviamente, por el gran enemigo de Lope como Quevedo, quien la falta al respeto, la insulta, la llama fea, se mete con ella porque no está casada, tampoco tiene hijos, etc. Tarda diez años en publicar Desengaños amorosos, la obra Culme. Esta fue publicada en 1647. Alicia Hiera, en cátedra, creo que fue el año pasado, aunque con esto de la pandemia y pospandemia, mi mente, mi memoria en 2021, se dispersa un poco. Alicia Hiera fija el texto de Desengaños amorosos en esta última edición de cátedra. Aún así, ustedes pueden leer ambas novelas, ambos libros, en ediciones que de forma gratuita ofrece Lemir en su página web desde la Universidad de Valencia, textos fiables y obviamente muy bien fijados. Les animo, por lo tanto, a que lean María de Zayas, a que se dejen seducir por su palabra, a que rían con todo el humor y la comicidad, sobre todo demoníaca, que incluye dentro de sus maravillas, a sus novelas, las llama maravillas y especialmente descubran la gran defensa que sobre la mujer realiza de forma más especial en Desengaños amorosos. En la actualidad se la está considerando una proto-feminista del siglo de oro, cuando realmente lo único que hizo fue demostrar que ella era tan buena escritora como el resto de sus colegas masculinos. Bien, de sus maravillas, de sus novelas, como les he comentado, nos vamos a fijar solamente en tres, las más representativas, para abordar el tema de la magia amorosa. Comienzo con la fuerza del amor. Al mismo tiempo que Zayas respeta la mentalidad mágica que impregna el siglo de oro, se muestra muy crítica con las supersticiones que perviven en su tiempo. Por ello, en su obra enjuicia las actividades fraudulentas realizadas por quien busca un beneficio económico valiéndose de la desesperación ajena. Esta postura se plasma de manera especial en La fuerza del amor. Es el quinto relato de sus novelas amorosas y ejemplares. El lugar donde enmarca la narración pone en aviso al lector sobre el desarrollo de los hechos que va a abordar. Zaya lo ubica nada más ni nada menos que Nápoles. Una ciudad impregnada por la magia, el misterio, lo oculto, leyendas de espíritus benévolos o maléficos que recorren sus calles, brujas que habitan en el Vesubio, creencias con una fuerte influencia hispana que nos suma en un ambiente de encanto, embrujo y fascinación. Allí encontramos a Laura, una mujer rechazada y maltratada por su marido, que no encuentra protección en su propia familia y que el fruto de la desesperación no recurre a canciones como la de Shakira en el día de ayer. No, en este caso no. Ella recurre, Laura, nuestro personaje literario, recurre a una hechicera para recuperar el amor de su esposo. El tema de siempre. Se siente dominada por el ansia, enferma de amor, enajenada por el desprecio más social y familiar que personal, con el que Zaya se introduce el tópico de la locura. Todas las mujeres enamoradas y despreciadas están locas, como ya muchos han manifestado sobre Shakira y su fantástica venganza. Zaya es, por lo tanto, un tema recurrente no solo de la literatura barroca, sino de la literatura universal y de todas las épocas. Zayas quiere ligar la voluntad... Disculpad, Zayas a lo largo de esta maravilla Zayas quiere que su personaje femenino, Laura, ligue la voluntad de su marido a través de un filtro amoroso con el que pretende arrebatarle su libertad de acción a través del encantamiento. Cito un pasaje. En aquella tierra, Nápoles, había mujeres que obligaban con fuerza de hechizos a que hubiese amor. Viendo cada día el de su marido en menoscabo, pensaba remediarse por este camino e encargó que le trajesen una, como un engaño de personas apasionadas. Hay en Nápoles, en estos enredos y supersticiones, tanta libertad que públicamente usan sus inversiones, haciendo tantas y con tales apariencias de verdaderas que casi obligan a ser creídas. Y aunque los confesores y el virrey andan en estos solícitos, no hay freno de la Inquisición y los demás castigos. No los amedrentan porque en Italia lo más ordinario es castigar la bolsa. La filocaptio era, como se evidencia, una práctica común y extendida en la sociedad del momento que consistía en provocar el amor de una persona hacia otra a través de rituales de amarres basados en creencias supersticiosas. Ante esta práctica, incluso la Inquisición mira a otro lado, al considerarla un dilito menor que se salda con una determinada multa. En este caso, sorprende que Laura no acuda directamente a la hechicera, encarga a un tercero que le localice una, es decir, la nobleza se mantiene al margen de esas actividades más propias del pueblo llano, pero cuando las necesita también se vale de ellas empleando como intermediarios a criados o esclavos. Mientras se encuentran un estado de felicidad y contemplación de los privilegios que como estamento noble disfrutan, mantienen un menosprecio y deseen a las supersticiones propias de gente incrédula e inculta. Pero cuando la vida les oprime, no tienen reparos en acudir a ellas como una forma de dignificación y legitimación de las mismas. Es la hermosa Laura la que manda que le traigan una hechicera para que su marido abandone a su amante Nise y, cito, vuelva a tener el amor que al principio de mi casamiento me tuvo cuando él era más leal y yo más dichosa. Cumple con los tópicos propios de esta práctica supersticiosa y llora como captatio benevolente ante la mujer, ante la hechicera que le han traído. Le ofrece dinero y le hace promesas de darle más regalos para que atienda su petición. Llama la atención que esta señora pida, la hechicera pida a su cliente que le consiga barbas, cabellos y dientes de arcado. Extraña un poco que carezca de ellos, pese a ser elementos comunes en la alacena de una persona que se dedica a estas artes y lo sabemos por la Celestina y todas las descendientes de ella. Para realizar cualquier ritual que conlleve manipular la voluntad de un individuo, se ha intentado invocar a demonios, valiéndose de determinados miembros del cuerpo de una horcal. El motivo es que aquellos que sufren estos castigos suelen ser expuestos en lugares apartados como cruces de caminos, las afueras de un municipio o, como en este caso, humilladeros, para que su descomposición no sea molesta ni cause enfermedades, pero que a su vez sirva como escarmiento de un acto reprobado. Son cadáveres a los que se accede mejor que los enterrados en los cementerios. El hecho de que sea un cuerpo suspendido evoca también la levitación y, por otro lado, al vuelo onírico. Se creía que disponían de poderes mágicos otorgados por el sacrificio de su propia vida. Además, se pensaba que las personas que habían muerto violentamente se mantenían en el mundo por lo que sus miembros podían ayudar a anular la voluntad de un sujeto. Justo los tres elementos que pide, cabello, barbas y dientes, están simbólicamente relacionados con la derrota en la vida y disponen de una connotación sexual destacable. Con estos ingredientes se creía que algunas de las cualidades del muerto pasaban al vivo a través de las simpatías de semejanza o contacto. Laura se queda perpleja al tener que ser ella quien obtenga tales reliquias. Lo considera como un desprecio a su posición social. Incluso ofrece cien escudos de oro para que lo haga otra persona. Pero la taimada hechicera insiste en que sea la dama, ya que, cito, no tenía de quien fiarse. Además que estaba la virtud en que ella lo buscase y se lo diese. Quizás con ello se esté protegiendo la hechicera de ser denunciada ante la Inquisición. Pero también podemos sospechar que en el fondo desea ver a la señora humillada, rebuscando entre cadáveres las partes solicitadas. Es decir, Zayas muestra al lector cómo la desesperación de una persona le puede llevar a realizar actos degradados y vejatorios. Cómo cae la dignidad de una mujer arrastrada por una pasión que la rebaja y la envilez. Laura siente compasión de sí misma y en un alegato confiesa, cito, ¿Dónde se hallará un hombre verdadero en el cual durará la voluntad un día y más si se ven queridos? Que parece que al paso que conocen el amor crece su libertad y aborrecimiento. Mal haya la mujer que en ellos cree, pues al cabo hallará el pago de su amor, como yo le hallo. ¿Quién es la necia que desea casarse viendo tantos y tan lastimosos ejemplos? Pues la que más piensa que acierta, más cierra. ¿Cómo es mi ánimo tan poco, mi valor tan afeminado y mi cobardía tanta, que no me quito la vida, no sólo a la enemiga de mi sosiego, sino al ingrato que me trata con tanto rigón? Mas hay que tengo amor y en lo que uno temo perderle, en lo otro enojarle. ¿Por qué, vanos legisladores del mundo, atáis nuestras manos para las venganzas y posibilitando nuestras fuerzas con las vuestras falsas opiniones? Pues nos negáis letras y armas. El alma no es la misma que la de los hombres, pues si ella es la que da valor, ¿quién obliga a los nuestros a tanta cobardía? Es un alegato a la defensa de la mujer, a buscar su propio venganza. Esperemos que en los sucesivos meses, Sakira no lea a Zayas, porque a lo mejor le está dando ideas que mejor a Piqué no le salen a cuenta. Es decir, de forma manifiesta a Zayas lo que pone encima de la mesa es la igualdad entre el alma de una mujer y el alma de un hombre. Si la valentía y la fortaleza reside en ellas, por lo tanto pide su derecho a la defensa de su honor y a la hora de resarcirse ante la infidelidad, deslealtad de su propio marido. Aún así, se deja arrastrar, nuestra Laura se deja arrastrar, nuestra Sakira particular se deja arrastrar por la fuerza del amor y se viste como una criada para acudir ella misma a un humilladero para obtener lo que la hechicera le pide y con ello Zayas describe el pasaje más morboso posiblemente de su narrativa. El lugar es descrito minuciosamente, indicando con precisión dónde localizar. Cito, hay en Nápoles, como una milla apartada de la ciudad, camino de Nuestra Señora del Arca y en el mismo donde se va a Piedra Blanca, como un tiro de piedra de camino real. Es ahí donde se encuentra el humilladero. Sus dimensiones son de 50 pies de largo y otros tantos de ancho. También indica cómo está organizado. Estado y medio de alto. El suelo es una fosa de más de cuatro en Honduras, que coge toda la dicha capilla. Solo queda alrededor un pollo de media vara de ancho. Estas explicaciones tan detalladas llegan a su clima narrativo, donde indica que allí, en el humilladero, hay puestos por las paredes unos garfios de hierro, en los cuales, después de haber ahorcado en la plaza a los hombres que mueren por justicia, los llevan allí y cuelgan en aquellos garfios. Es decir, eso es un humilladero, un lugar apartado de la ciudad, donde se cuelgan a las personas ahorcadas para que poco a poco se vayan descomponiendo. Ese es el motivo por el que Laura acude allí. Su lugar tétrico, apartado, en la oscuridad de la noche y donde la protagonista se encuentra expuesta a peligros no solo físicos, sino también espirituales. Impresiona la falta de voluntad con la que Zayas la caracteriza. Es como si fuera una marioneta, como si estuviera directamente dominada por la fuerza de otra persona, como si fuera Laura un zombi, como si estuviera embrujada o hipnotizada. La intensidad narrativa incluso aumenta al introducir componentes sobrenaturales. Cuando Laura llega al humilladero, su hermano Carlos se despierta sobresaltado, presintiendo el riesgo que corre. Se dirige calopando a donde ella vive y justo cuando pasa delante de ese humilladero, de ese lugar tan siniestro, el animán se para de golpe y acompaña a su dueño a la entrada de dicho lugar. Cito. Pensó que alguna hechicera le detenía y deseando saber lo de cierto, probó si el caballo quería caminar hacia ella. Confunde a su hermana con una embaucadora y cuando la reconoce se produce la salvación de esta mujer. ¡Ay, hermana! ¡Grande mal hay! Pues tú estás aquí. Sal fuera. Que no en más o menos me decía mi corazón este suceso. Todo el entramado se deshace milagrosamente con lo que Zayas deja en evidencia las creencias supersticiosas que conducen al desprestigio de una persona. Lo que es curioso también en este relato es que Laura solicita a sus hermanos y a su padre que la ayude, que es una mujer maltratada, vilipendiada, humillada, degradada, tanto pública como física, como psicológicamente por su marido y ellos no hacen nada. Consideran que es un asunto interno dentro de la familia, que ellos no tienen por qué involucrarse. Por eso Laura se siente sola y acude dentro de su desesperanza, dentro de su locura, dentro de su depresión y angustia a una hechicera para remediar su mal. Zayas, especialmente novelas amorosas y ejemplares, siempre incluye una pequeña moraleja al final de sus maravillas para llamar la atención sobre estos sucesos, estos sucesos que son universales y que una y mil veces se van repitiendo a lo largo de la historia de la humanidad. Eres más importante tú como mujer que el memo que tienes a tu lado. Isaquiela lo sabe bien. Bien, el segundo relato que voy a abordar es el desengaño amando y premio a la virtud. Si hay una hechicera en la obra de Zayas que auna como nadie en los rasgos genuínicamente mágicos en la obra de Zayas, esa es Lucrecia. Lucrecia es el eje vertebrador del desengaño amando y premio a la virtud. Es el sexto relato de novelas amorosas y ejemplares. Ya su nombre nos induce a pensar que nos encontramos ante una mujer peligrosa, dado que su significado está vinculado con la libertad y la independencia, pero también con la necesidad de sentirse protegida. Por lo que sufre una continua inestabilidad en su forma de ser, definiéndose como una mujer más bien fría y calculadora que manipula su entorno para cumplir sus propios deseos. Es un personaje que ronda los 50 años, pero que pese a ello sigue conservando una belleza y un atractivo físico, con lo que se alerta sobre su identidad y los fines que persigue. Contrarresta sus años con la autorización de cosméticos y afeites en su rostro, arte que se vincula con el mismo diablo por los efectos de engaño y embaucamiento que produce. Cito, En el escritorio de Lucrecia hay mil invenciones y embelecos que causaban temor y admiración, con lo que Lucrecia parecía a los ojos de don Fernando gallarda y hermoso. Fin de la cita. Zayas hace mención expresa a que no estaba en edad para tratar de galantería ni amores. Es decir, con 50 años en el siglo de oro ya eras una viejita que más o menos te tienes que heredicar a sobrevivir en una sociedad que te arrincona y margina. Pero Lucrecia no. Lucrecia rica, bella, sabe maquillarse, sabe cuidarse y tiene la capacidad para seducir a Fernando que es mucho más joven que ella. Es atrevida, astuta, ladina y española, como si fuera nacida y criada en Castilla. ¿Por qué Castilla? Castilla es una zona mágica. Si recordemos siglo de oro, realmente las zonas más vinculadas con la hechicería, con la brujería, es Andalucía, es Galicia y es especialmente la zona de Zugarramurdi, la zona vascorabarra. ¿Castilla? ¿Había brujas en Castilla? Pues sí, yo soy castellana, o sea, sí, sí, lo confirmo. No. Era curioso que en esta época se constate a través de los procesos inquisitoriales un triángulo bastante curioso entre Alcalá, Cuenca y Madrid. En esta zona triangular se produjeron un alto número de infanticidios, de muertes de niños, especialmente de bebés que rondaban entre los cero y el año, año y medio. Hubo muchas denuncias al tribunal de la Inquisición, especialmente de Toledo y el de Cuenca, que es el que correspondía juzgar esta serie de hechos luctuosos y en otra ocasión los he tratado especialmente con Catalina Mateo, el caso de Catalina Mateo. De ahí que la zona de Castilla sea asociada también con la hechicería y especialmente con infanticidios ocurridos en esta zona. Brevemente les comento, siempre la leyenda negra se la ha llevado determinadas mujeres, viudas que vivían solas o bien acompañadas entre ellas, que ya tenían demencia, en algunos casos senil, que sus ritmos biológicos habían cambiado y a veces se levantaban por la noche, hacían ruido, etc. Es decir, tenían un comportamiento al margen o que chocaba o disentía con respecto a las normas sociales del momento. Por ello se las consideraba hechiceras. También era una forma de autoprotegerse con respecto a la sociedad. Si yo me hago cargo, si yo estoy exteriorizando una serie de tópicos vinculados con la magia, con la brujería, con la hechicería, también me protejo de las agresiones que pueda tener de mis vecinos que quieran causarme algún daño por considerarme una persona ya mayor, ya dependiente, ya aislada socialmente. Entonces, estas mujeres también reflejaban o irradiaban esa idea de que realmente se trataba de brujas. ante este fenómeno de los bebés que aparecían, amanecían muertos, obviamente eran estas señoras las que se las acusaba de haber causado estos homicidios. Pero cuando eran juzgados por la Inquisición, en los juicios, en muchos de los casos, en gran parte de los casos, se probaba que se trataba de homicidios involuntarios realizados por sus propios padres. ¿Por qué motivo? Estos bebés dormían con sus propios padres en la misma cama, porque los padres eran pobres, porque no disponían de cuna, porque así les daban calor. Sin embargo, muchas de las madres entraban a dormir ya borrachas y no se daban cuenta que en el giro que realizaban dormidas en la profundidad de su sueño estaban ahogando a su propia criatura. Cuando amanecían descubrían el cadáver de su propio bebé, todo amor atado, fruto obviamente del peso involuntratario que ellas ejercían sobre ese cuerpo y tenían que echar la culpa a alguien. No podían asumirlo ellas, no iban a ser las asesinas de sus propios hijos. Todos se acordaban de alguna vecina de estas mayores que olían mal, que estaban desarrapadas, etcétera, con las que habían tenido algún conflicto en un momento determinado y las acusaban de haber cometido ese asesinato sobre su propio hijo. En otros casos, era la misma madre quien asesinaba a sus hijos como venganza ante el maltrato que, por ejemplo, pudieran sufrir con respecto a los maridos. Es el tópico de Medea. Te arrebato a tus hijos para causarte mal porque tú ya me lo has causado antes. En algunos casos también era porque no podía mantenerlos. Entonces, era una forma de deshacerse de ellos. Posteriormente se confesaban incluso dentro de los códigos de los sacerdotes, de los confesores, se les pedía que eximieran a estas mujeres, a estas personas, del mal ocasionado de forma involuntaria para quitarles el daño, el remordimiento de conciencia que pudieran tener. Por eso Zayas está diciendo que nuestra hechicera Lucrecia es, cito, ladina y española, como si fuera nacida y criada en Castilla. Lucrecia era italiana, más concretamente de Roma, donde tiene fama de ser grandísima hechicera. Lucrecia dispone de una amplia hacienda de la que hace ostentación y que le da libertad para actuar según sus deseos. Frecuenta doña Juana a través de ella conoce a don Fernando del que su amiga está enamorada. Inmediatamente se encaplicha de él y no tiene escrúpulo alguno en escribirle una nota en la que no le anda con rodeos, no tiene edad, con cincuenta años, ya no se anda uno poniendo ojitos. Ya se dice las cosas bien claras y Lucrecia lo realiza de esta manera. Cito. Disparate fuera el mío, señor don Fernando, si pretendiera apartaros del amor de doña Juana. Entiendo que había de ser vuestra mujer, más viendo en vuestras acciones y en los entretenimientos que traéis que no se extiende vuestra voluntad más que a gozar de su hermosura, he determinado descubriros mi afición. Yo os quiero desde el día que os vi que un amor tan determinado como el mío no es menester decirle por dos rodeos. Hacienda tengo con que regalaros, de esta y de mí seréis dueño, con que os digo cuanto sé y quiero. Dios os guarde. Lucrecia. Tengo dinero, tengo cuerpo, si queréis uno y otro, deja esa tonta de doña Juana que lo único que es joven y guapa y vente conmigo. Realiza sobre él un conjuro, hay que asegurarse de que todo tenga su éxito que tensa o relaja según percibe cómo va su relación. Si siente peligro, aprieta el conjuro, pero si está más confiada, lo afloja. Absorbe su voluntad y lo convierte en un títere del que hace uso y disfrute en cualquier momento. Cito, porque acontecía que estar el pobre caballero en casa de doña Juana y sacarle de ella ya vestido, ya desnudo, como lo hallaba en engaño de sus hechizos y embustes. Era un autómato totalmente en manos de Lucrecia. Lucrecia lo tiene conjurado a través de una figura de cera que representa a este caballero y gracias a la cual lo domina a su antojo. Ante los poderes de Lucrecia doña Juana cito, quiso hacerle la guerra guerra con las mismas armas. Contrata los servicios de un estudiante de Alcalá, cito, tan unido en esta facultad que sólo en oírlo se prometió dicho fin. Este personaje es utilizado por Zayas para desacreditar y ridiculizar a estos individuos que socialmente gozan de un cierto reconocimiento gracias a sus supuestos saberes. Recurre a motivos como los poderes que concentran determinadas piedras preciosas engastadas en anillos. Giraud en su filosofía de la historia comenta que cuando Lucifer cae del paraíso, su luz angélica queda recogida en los astros y en las joyas. Por ello se creía que encerraban algún demonio. El círculo que forma el anillo es un símbolo de eternidad, lugar desde donde el nigromante se haya protegido antes de realizar el ritual de invocaciones demoníacas. Es una representación de la continuidad y de la totalidad. En este caso, el estudiante le dio dos sortijas de unas piedras verdes y le dijo que se volviese a Toledo y que aquellos anillos los llevase guardados y que no los pusiese hasta que don Fernando la fuese a ver y en viéndole entrar los pusiesen los dedos de la mano derecha las piedras en las palmas, es decir, dados la vuelta con las piedras dentro de la mano y tomándole las suyas le trayese de su casamiento y adquiriesen en la respuesta que le daba. Es decir, que a través del giro del anillo se pusiese el demonio en acción. Surtefecto y don Fernando se muestra más atraído por doña Juana. Esta entrega los anillos a una criada quien hace gala de ellos en su vida cotidiana. Cuando una criada le regalan dos anillos con piedras preciosas obviamente los lleva a todas partes. Zayas introduce un elemento cómico muy efectivo en la narrativa. Cuando el estudiante acorde a recoger sus joyas y los demonios que habitan en ellas le dan una paliza al tiempo que le recriminan. Bellaco, traidor, que nos entregaste a una mujer que nos puso en poder de su criada que ni ha dejado río ni plaza donde no nos ha traído sacando agua fregando con nosotros de todo eso eres tú el que tiene la culpa y así serás el que lo ha de pagar. ¿Qué respuesta piensas darle? ¿Piensas que ha de casarse con ella? No, por cierto, porque juntos como están acá están ardiendo en los infiernos y de esta suerte acabarán sin que ni tú ni ella cumpláis vuestro deseo. Demonios cansados de hacer las labores de chacha y automáticamente emprenden dan una paliza al todavía aprendiz de nigromante que se está formando en la Universidad de Alcalá. Talles nos muestra una tipología demoníaca por lo tanto muy folclórica y cercana a la imagen del diablo cojuelo que se tenía en la época. Se trata de demonios familiares de segundo nivel ligados a magos y brujas que les ayudan a realizar sus fines. Con ello contrarresta la acción dramática e introduce al lector a reflexionar sobre la veracidad de estas prácticas con un tono puramente humorístico. Doña Juana no aprende del escarmiento ajeno y vuelve a hacer uso de estos conjuros en este caso para atraer la voluntad de un antiguo admirador caballero genomés llamado Octave una vez que ya que con Fernando se da cuenta que no tiene continuidad que el poder que tiene Lucrecia es mucho más mayor que los pocos que pueda ella conjuros que pueda pagar se acuerda de un antiguo novio que tuvo en su infancia Octave un caballero que estaba bien que era guapo italiano genomés que se era de Octavio y en lugar de mirar en redes sociales pues se le ocurre hacer un encantamiento pedir un para saber dónde se encuentra este sujeto sin embargo con este encantamiento Octavio se persona pero no con el atrecho propio de un fantasma disculpad cuando hace el conjuro para atraer a Octavio a su presencia lo que ve es un fantasma el fantasma de Octavio que va con cadenas con llamas de fuego y voz tenebrosa y es más este ex amante ex novio de ella le dice lo siguiente que me quieres doña Juana que me quieres no basta haber sido mi tormento en vida sino que en muerte y todo te precias de darme cásate ya de la cásate ya de la mala vida en la que estás teme a Dios y la cuenta que has de dar en tus pecados y destraimientos y advierte que aunque el demonio es padre de mentiras y engaños tal vez permite Dios que diga alguna verdad en provecho y utilidad de los hombres para que te avisen de su perdición como ha hecho conmigo porque quiero que sepas que dentro de un año que partí de esta ciudad fue mi muerte saliendo de una casa de juego y quiso Dios que no fuese eterna y no pienso que no pienses que he venido a decirte esto por la fuerza de tus conjuros sino por particular providencia y voluntad de Dios que me mandó que viniese a avisarte que si no miras por ti hay de tu alma el shock es tan grande que en ese mismo momento doña Juana renuncia a la vida del mundo para meterse en un convento y salvar su alma yo también lo haría lo confieso el fin moralizador se cuela en esta narración de la mano de un portento sobrenatural de claros tintes divinos para encarrilar las almas desviadas Juana en el convento pero que pasa con Lucrecia Lucrecia se erige como amante única de don Fernando por lo que no apretaba tanto la fuerza de sus embustes se relaja la influencia mágica de su conjuro hecho que es inconscientemente aprovechado por la madre de su amante para casarlo con la una heredera de gran fortuna Doña Clara es un nombre también que desde ayer tenemos presente en la melodía de otra canción Doña Clara la hechicera la hechicera se vengó de esta boda usando de sus enviteabladas artes por las que el noble cae enfermo durante seis meses al cabo de los cuales deja de atormentarle y vuelve a usarlo sexualmente vamos como si fuera un satisfacción abandona a Toledo con él y se insta en Sevilla ambas ciudades quedan impregnadas por tintes marcadamente mágicos la esposa legítima lucha por su marido Doña Clara y consigue infiltrarse como criada en casa de la pareja una pareja que llama la atención dentro de su vecindario por la diferencia de edad que tiene así lo marca falla sin embargo esas diferencias de edad tampoco estaban mal vistas en el siglo de oro dado que si la mujer disponía de dinero podía casarse con el don que ella quisiera ya que le entregaba la dote y disponía por lo tanto la otra persona de dinero Doña Clara poco a poco se gana la confianza de Lucrecia hasta el punto de que un día en el que la hechicera se encuentra indispuesta que se yo a lo mejor le había llegado la menopausia le pide que suba el desván a dar de comer a un gallo que tiene escondido dentro de un arco elementos mágicos y lo dice de esta manera lo describe de esta manera cito subió al desván y abriendo la posento entró en él y llegando cerca del arcaz como considerase a lo que iba y la fama que Lucrecia tenía en Toledo le cubrió un sudor frío y un temor tan grande que casi estuvo por volverse mas animándose cuando pudo y volviendo a cobrarse que estaba perdida abrió al fin el arca y así como le abrió de un gallo con una cadena asida de una argolla que tenía la garganta y en otra que estaba asida la caza a sí mismo preso y a los pies unos crillos y luego tenía puestos unos anteojos a modo de los de caballo que le tenían privada la vista fin de la cita el gallo como ustedes saben es un símbolo de virilidad y poder lujuria y lasciva animal vinculado también con el diablo a quien iconográficamente se le representa con extremidades inferiores en forma de escarbaderas también se le considera padre de los basiliscos cuyo nacimiento se producía a partir de un huevo que un gallo ponía y que era incubado por un sapo Zayas lo elige como elemento principal dentro de la filocaptio que Lucrecia realiza don Fernando para tenerlo loco de amor por ella mientras que continúe con los ojos tapados su amante permanecerá ciego hasta el punto de no reconocer a su propia esposa pero si se lo descubre el conjuro desaparecerá y esto mismo es lo que hizo doña Clara quitarle los anteojos propiciando con ello que el ritual se deshiciera lo que desata la ira de la hechicera quien saca la figura de cera de don Fernández lo atraviesa con un cuchillo la arroja al fuego y cito tomó un cuchillo con la mayor crueldad que se puede pensar se le metió ella misma en el pecho por el corazón cayendo junto a la mesa muerta fin de la cita su nombre la predestinaba a este fin al acudir a otra Lucrecia que vivió en la antigüedad romana en el siglo sexto antes de Cristo quien decide quitarse la vida al haber sido violada por su propio hijastro en la época premoderna el suicidio era considerado por un lado un acto de heroísmo y por otro lado una muerte ilegítima y pecaminosa a nivel popular tenía connotaciones muy negativas relacionadas con la vergüenza la deshonra y el ultraje hasta el punto que los suicidas no eran enterrados en Campo Santo paulatinamente se fue relacionando con la locura aunque en el fondo era considerado un crimen diabólico en el que incurre un personaje tan bien perfilado como este de Lucrecia por parte de Sayas esta mujer Lucrecia encarna el prototipo de hechicera madura astuta taimada que mantiene un pacto con el demonio lo que le permite acceder a sus conocimientos prohibidos a través en la sociedad de su momento a través de estos conocimientos satisface sus necesidades eróticas cosificando a la amante y convirtiéndolo en un títer en sus manos un individuo carente de voluntad prostituido y utilizado como un mero capricho al que usar y tirar es un personaje transgresor dueña de su propia vida que afrenta al mismo Dios suicidándose a través de una caracterización tan profunda en cierto modo Zaya se venga del comportamiento licencioso libertido libertino y banal que don Fernando tiene en su vida y ya me voy acercando al final abordando el tema del amor mágico en la inocencia castigada en la novela tercera de sus desengaños amorosos encontramos a un moro gran hechicero y migromántico que es requerido por don Diego para obligar con encantos y hechicerías a que le quisiera doña Inés fin de la cita con este personaje Zaya se hace referencia al pacto demoníaco que determinadas personas realizaban a cambio de una serie de conocimientos y de poderes con los que domina la voluntad ajena en una sociedad marcada por la aceptación y el miedo generado por cualquier manifestación que directa o indirectamente se encuentre vinculada con la magia dentro de las artes anivinatorias la nigromancia es la que más respeto y temor despierta Caspar Navarro cree que tanto el nigromántico como el hechicero pueden tener pacto con el diablo y conjurar en virtud del mismo a los espíritus malos se la considera la más maldita de todas las artes por su fuerte vinculación con el diablo cito es luego la magia unigromántica mancia aquella arte maldita con la que los malos hombres hacen concierto de amistad con el diablo y procuran de hablar y platicar con él para le demandar algunos secretos que le revele fin de la cita esta cita es de ciruel reprobación de supersticiones y hechicerías todo el aspecto lúgubre y macabro que la rodea lo relaciona con lo más bajo y tenebroso del hombre en esta novela en esta novela de Zayas el nigromántico es moro conocedor y beneficiario de los pactos ya que como ajenos de nuestra fe no les es dificultoso con apremios que hacen al demonio fin de la cita tengan ustedes en cuenta que la sociedad española del barroco era profundamente religiosa obsesionada por todo tipo de miedos y recelos hacia aquello que sea diferente de las doctrinas marcadas por la iglesia los musulmanes en este contexto se presentan como elementos perturbadores de un modelo social fijo se desata con ello una serie de mecanismos de enorme violencia y represión que vienen a potenciar la demonología no solo católica sino también protestante este ambiente de intolerancia repulsa y fanatismo aumenta con las decisiones tomadas por los cristianos en contra de los moros en la mentalidad premoderna los musulmanes se convierten en representantes directos del mal por lo que se establece una inmediata correlación entre el satanismo y el islamismo este migromante entrega a don Diego una figura hecha de cera de nuevo ya tenemos las figuras de cera esta figura es muy parecida a doña Irés la mujer que quiere gozar sin su consentimiento Zayas vuelve a utilizar esta creencia supersticiosa que liga un objeto con la persona a la que representa en una clara simpatía entre las partes en esta ocasión el nigromántico realiza una vela antropomorfa con tonalidad verde el color verde está asociado con la muerte no con la esperanza recordad que el último rayo del sol antes de de que finalice el ocaso comentan los pescadores que es verde recuerden ustedes también a Lorca con su verde que te quiero verde con su existencia sobre este color a la hora de evocar la muerte tonalidad verde 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 también es uno de los tres colores de la inquisición junto con el morado y el negro y el verde también es el color de la pantalla de la pantallita que tengo para dirigirme a ustedes cosa que me está molestando un poco es verde no roja la lucecita a la cual miro en cámara a ver si tiene esto connotaciones negativas que adiós que no y que sea simplemente un color elegido dejémonos de supersticiones y volvamos de nuevo a nuestra figurita hecha con cera de color verde sorprende la meticulosidad con que este objeto esta figurita esta vela es descrita y cito la figura la figura de doña Inés estaba desnuda y las manos puestas sobre el corazón que tenía descubierto clavado por él en un alfiler cram dorado a modo de saeta porque un lugar de la cabeza tenía en forma de plumas del mismo metal y parecía que la dama quería sacarle con las manos que tenía encaminadas en él el muro indica a don Diego cómo activar el conjuro que encierra dicha figura tienes que estar solo ponerla en un escritorio encender la mecha y esperar a que la mujer llegue donde está esta persona que le pido yo también una figurita de este tipo advierte que nunca apague la vela en caso contrario la dama morirá también se tiene preocupar de que tampoco se tiene que preocupar de que se acaba de que se acabe en algún momento cito porque estaba formada por tal arte que duraría encendida fin de la cita Zayas evoca el poder purificador del fuego en la noche de San Juan con toda la connotación que rodea el solsticio de verano en este caso el conjuro se realiza a través del poder de un demonio que cuando es invocado a través de la figura de Zera anula la voluntad de la persona que representa convirtiéndose esta persona en una autómata de la que abusa sexualmente de ella estas creencias parten de la existencia de una fuerte conexión entre el cuerpo y el alma humana tras la muerte de ahí de ahí que dichas almas puedan ser emplazadas mediante vapores licores y olores corporales junto con algunas luces artificiales cantos bailes señales piedras y anillos y cito de nuevo a Zayas y para hacer estas invocaciones al diablo les tiene enseñadas ciertas palabras que digan y ciertas ceremonias que haga de sacrificios de pan y vino y viandas de seaumerios con diversas hierbas y perfumes y el demonio tiene concertados con ellos por estos servicios que le hacen con estas ceremonias les aparecerá y hablará por palabras y por señas con que se entienda esta cita pertenece a Ciruelo a su reprobación de supersticiones y hechicerías negromante sabe atraer a los espíritus mediante fuerzas ultranaturales y celestiales ya que así cito pueden poner en movimiento la armonía imaginativa y espiritual del alma sin descuidar las santas invocaciones y otras cosas de esta índole obtenidas de la religión a causa de la parte racional del alma que es de naturaleza superior esto lo comenta Agripa en su filosofía oculta los negromantes por lo tanto son capaces de encender amores proyectar sueños o causar enfermedades y maleficios algo que Zayas incluye en esta novela para alertar a los lectores de las desgracias y calamidades que todo ritual de amarre desencadena lo curioso de este relato es que la mujer cuando despierta del encantamiento recuerda lo que ha pasado con sorprendente nitidez lo que le ocasiona un profundo sufrimiento ella recuerda cómo ha sido violada y cuántas veces cito ¿qué es esto desdichada de mí? pues ¿cuándo he dado yo lugar a mi imaginación a que me represente cosas tan ajenas de mí? ¿o qué pensamientos ilícitos he tenido yo con este hombre para que de ellos hayan nacido tan informes y deshonestos efectos? ¡ay de mí! ¿qué es esto? ¿o qué remedio tendré para olvidar cosas semejantes? ella lo recuerda todo nos encontramos ante una violación y el recuerdo onírico de la misma con la que Zayas critica directamente la violencia sexual ejercida contra una mujer a la que previamente se le ha sometido a un ritual potentísimo de amarre esto está vinculado también con el caso de su misión química que al menos en la Europa Mediterránea este verano ha puesto alerta a las mujeres que acuden a discotecas a los grandes ya conciertos multitudinarios etcétera también hubo muchísima alerta este verano en España porque notaban pinchazos determinadas mujeres y los denunciaban y en algunos casos a través de análisis de sangre se dieron cuenta de que las habían inoculado determinados elementos químicos para anular la voluntad siglo de oro siglo actual de nuevo otra conexión que pone sobre la mesa la utilización la cosificación de la de la mujer que se a través que denuncia Zayas esta violencia sobre ella esta anulación de su voluntad esta ultraje que la mujer a lo largo de los siglos recibe es muy interesante analizar y comparar las puentes de conexión entre el barroco y el momento actual pero eso ya lo dejamos si les parece a ustedes para otra conferencia se destapa todo se descubre cuando el hermano de la víctima acompañado del corregidor y otros ministros de justicia descubren a la dama doña Inés medio desnuda yendo a casa de don Diego se destapa el encantamiento el abusador es ingresado en la cárcel de la santa inquisición un pacto demoníaco pero en el aire queda la sospecha sobre la mujer tanto es así que ella misma pide a su hermano que la matara cito pues había sido tan mala que aunque sin su voluntad había manchado su honor fin de la cita esta aprehensión esta duda se mantendrá en los familiares de doña Inés dando origen a uno de los relatos más duros y atroces que se recogen en la narrativa de Zayas del que nos ocuparemos en otra conferencia el amor y la muerte se convierten en el eje vertebrador de las narraciones analizadas en las que Zayas emplea este binomio para atraer la atención del lector y con ello reflexionar sobre las supersticiones imperantes en su época a través de motivos de temas y tópicos reconocidos por el imaginario colectivo del siglo de oro va perfilando unos personajes que como Lucrecia desprenden un halo de misterio recelo e intranquilidad que ponen en alerta sobre las intenciones finales que persigue dentro de la trama en la que aparece algo muy diferente a lo que transmite la falsa enredadora de la fuerza del amor a la que Zayas ni te enxaquiera pone nombre la hechicera a la que acude doña Laura para conseguir de nuevo el amor de un marido que ya se encuentra con otra amante a través de ella nuestra autora personifica la falacia que encierran unas creencias de carácter supuestamente sobrenatural que tan solo desencadenan vestigias y adversidades a quien osa contratarlas se realiza una crítica continua al factor pernicioso que esconde el conjuro ya que a través de él se contravienen normas tanto religiosas como morales desencadenando actos de enorme violencia contra mujeres como doña Inés quien sufre un descarro interno inmenso al saberse víctima de una violación que la de un encantamiento que la fuerza a mantener relaciones sexuales indeseadas de un encantamiento a través del cual ella es violada en estas tres novelas Zaya refleja una realidad muy presente en el tiempo que le tocó vivir a través de las calles de ciudades tan mágicas como Toledo Sevilla o Nápoles circulan prácticas destinadas a satisfacer las necesidades eróticas y sexuales de quien quiera pagar por ellas se entremezclan rituales paganos con creencias cristianas en un tenso equilibrio entre lo mágico y lo religioso a pesar de atentar contra el libre albedrío la sociedad tanto noble como popular entrega su confianza a estas artes ocultas que más tienen de artimañas y artificios encaminados a obtener réditos económicos que a manipular la voluntad de un individuo valiéndose de pactos demoníacos y conocimientos clandestinos muchas gracias por su atención que la nos va a asesor nos va a asesor asesor e asesor a asesor